¿Cómo surgió la naturaleza de esto que nos propusimos armar con el equipo de educación de Cipec? En conjunto con el equipo UNICEF, un poco instituciones que vienen trabajando la agenda de primera infancia hace muchos años. Claramente es una agenda que impulsamos, que llevamos a todas las mesas de trabajo. Por lo que les comentaba inicialmente, hay mucha evidencia, investigación, cuantitativa, cualitativa, con distintos ejes que muestran el impacto que tiene el trabajo en la primera infancia, que tiene los primeros años de vida en el resto de la vida de las personas. Todos nosotros aquí tuvimos seguramente muchas oportunidades desde muy chiquitos, familias que nos cuidaron, instituciones que nos cuidaron, que nos enseñaron, docentes que nos acompañaron para poder haber construido cada uno un proyecto de vida, seguramente muy vinculado a la gente educativa, si es que hoy están acá. Y eso sin duda nos generó un montón de oportunidades y también muchas obligaciones, ¿no? Que como generación tenemos que pensar en todos aquellos en los distintos puntos del país que quizás no tienen las mismas oportunidades y hoy no tienen las mismas probabilidades de acceder al conjunto de servicios, organizaciones, instituciones, encuentros con otros adultos formados que nos permitan y que les permitan a cada uno de ellos tener recorridos semejantes. Entonces, bueno, esta agenda de la educación inicial es hoy ya parte de una agenda clave de la primera infancia, tanto a nivel global como regional y, por supuesto, a nivel local hace varios, varios años. Constituye, sin duda, el primer nivel, la educación inicial es el primer nivel del sistema educativo. Lo es desde casi el origen del sistema educativo formal en la Argentina. Nivel inicial realmente nació con la preocupación por educar a los más pequeños. Tenemos mujeres pioneras que crearon y desarrollaron contenidos relevantes y significativos para pensando especialmente en estos grupos de edad. Y sin embargo, fue más tardía la normativa que estableció la obligatoriedad para todos los niños en todo el país. Sabemos de la importancia de estos espacios porque allí es posible garantizar oportunidades que aseguren el desarrollo cognitivo, social, emocional, motriz y físico clave para el desarrollo de otras habilidades, competencias y saberes posteriores. Sabemos que a partir de la Convención de los Derechos de Niño en Argentina se avanzó fuertemente en normativas, en normativas claves que permitieron garantizar y ampliar las oportunidades de nivel en nuestro país. Tenemos la presentación. Buenísimo. Bueno. ¿Cómo? Pero la que se ha pasado. Ok. Perdón, disculpen. La decía y estaba en el punto de cómo avanzó desde la Convención de los Derechos de Niño. Si uno mira 30 años atrás y vemos realmente cómo la Argentina avanzó sobre todo en normativas claves. Y para mencionar alguna de ellas, por supuesto la Ley Federal de Educación que estableció la obligatoriedad de la Sala de 5 recién en el año 1993, donde se establece que todos los chicos de 5 años de todo el país tenían derecho a acceder a una sala de 5, a nivel inicial. Luego la Ley de Protección Integral de Todos los Niños, Niñas y Adolescentes en el año 2005, que cambió el paradigma y la mirada de la política pública hacia los más chiquitos, garantizando una mirada integral, sistémica, multidimensional, que permitiera asegurar todos sus derechos. Y luego, y más recientemente, la Ley de Educación Nacional del año 2006, que amplió la escolaridad hacia arriba, hacia los años de la secundaria, y avanzó en la discusión en torno a la formación de los docentes, con la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, la ampliación de los años de formación de todos los profesionales que trabajan en el sistema educativo. Y más recientemente, en el año 2014, con la ley que amplía la obligatoriedad a nivel inicial a la sala de 4. Son hitos normativos muy importantes, porque en países como los nuestros, las leyes han marcado la obligatoriedad de asignar y focalizar la inversión en garantizar la oferta por parte de los Estados. Y no es nada menor, cuando vamos a avanzar en los informes, vemos que efectivamente, estas normativas traccionaron a garantizar estas inversiones mínimas, con algunas limitaciones, dificultades y características particulares, lo que han permitido avanzar en garantizar esta cobertura. No con la idea de generar una mirada muy exigente sobre el nivel, porque tampoco queremos que quede solamente el vaso vacío, sino realmente poder poner en valor los esfuerzos que han hecho cada una de las jurisdicciones, especialmente aquellas que venían de puntos de partida muy, muy bajos, y ahí vamos a ver cómo todavía perviven las grandes brechas entre jurisdicciones en materia de acceso, de oferta y también curricular y normativa, pero sabiendo que hay un camino de avance sostenido de cada una de ellas en todos estos años. Y la particularidad de esta agenda para este nivel es algo que también discutimos mucho con el equipo de investigación, en el marco de las conversaciones y lecturas sobre los distintos documentos, que tiene que ver, por un lado, con las características propias de nuestro país y el federalismo educativo que también hemos concebido, con sus fortalezas y sus grandes limitaciones, y cómo se ha construido el federalismo en el sector educativo luego del proceso de descentralización, con más y menos recursos, con y sin financiamiento, para la gran meta y desafío que tenía el sistema por delante, que era ampliar la cobertura, tanto en el nivel inicial como en el nivel secundario. Y sin duda ese ha sido un gran collo de botella para todas las jurisdicciones que ahora son responsables y rectoras de cada uno de sus sistemas educativos. Otro tema es la agenda de políticas, y aquí obviamente las normativas, pero también la complejidad de generar una gobernanza, acuerdos entre las distintas jurisdicciones en torno a cuáles son los contenidos de esas normativas, cuál es el alcance, la profundidad de estos marcos normativos y regulatorios de la educación para el nivel. Y un tercer elemento que también es central y particular del nivel, que es el grupo etario que abarca. Son, abarca niños desde muy pequeños, la ley establece una unidad pedagógica desde los 45 días hasta los 5 años, donde en esos años de vida hay cambios muy, muy, muy significativos, tanto en términos de maduración, de motricidad, de necesidades diversas que requieren cada una de las edades, y esto realmente marca, también imprime al nivel, demandas muy específicas que quizás no se encuentran en los niveles superiores. Y entonces esto también amerita y imprime a esta agenda una mirada más amplia, una mirada integral, una mirada que pueda mirar no solo aspectos vinculados al desarrollo cognitivo y a las cuestiones de contenidos educativas, sino una mirada de cuidado, enseñanza y crianza mezclada, que realmente permitan asegurar el derecho a un desarrollo para todos los niveles. Y todo esto, esta complejidad, se da parte de un país muy desigual. Y esto, la evidencia, los diarios, los datos, los últimos reportes del ICER, de todas las organizaciones, muestran que los indicadores de pobreza realmente nos asustan. Y nos asustan porque son los niños y las niñas los que realmente sufren en mayor medida el impacto que esta situación socioeconómica tiene para nuestra sociedad. Y entonces hace de esta agenda más urgente y que esta agenda realmente avance con un principio de equidad para poder generar realmente las oportunidades y el futuro que aspiramos para nuestro país. Bien, algunas notas sobre el proyecto en particular y avanzamos. Como les decía, el objetivo del proyecto, poco siguiendo esta agenda de diagnósticos, de políticas, de análisis, de normativas, era evidenciar, fue evidenciar en el 2017 que para seguir conversando y profundizando esta agenda y acompañando a los tomadores de decisiones a avanzar en las normativas, acuerdos nacionales necesarios y acuerdos provinciales, era importante reconstruir un mapa que aparecía fragmentado. Un mapa donde muchas veces por las diversas capacidades institucionales de las distintas provincias, equipos de investigaciones, universidades, aparece también desigual en torno al nivel de análisis y producción de información que hay sobre las distintas jurisdicciones. Entonces es muy común ver que aquellos desarrollos más amplios, las provincias más desarrolladas, tienen mayor capacidad también de producir diagnósticos. Nos dimos entonces a la tarea de armar el mapa comprensivo con un fuerte eje en tres grandes dimensiones. Por un lado, abordar aspectos que tienen que ver con el acceso y la oferta institucional en todas las jurisdicciones. Un segundo, vinculado a reconstruir el corpus completo de regulaciones que regulan el nivel, en tanto normativa y currículum. Y finalmente, meternos en una dimensión menos abordada que tiene que ver con los profesionales de la educación del nivel inicial. Abordamos esto desde 2017 a esta parte en distintas etapas. En 2018 nos dimos al relevamiento y procesamiento de la información, análisis y elaboración de los informes. Elaboramos también y se llevó adelante un trabajo de índole cualitativo en cuatro provincias, identificando distintos tipos de contextos provinciales para poder mirar en profundidad cómo se configura ese armado de relaciones entre los actores claves del nivel. En el 2019, donde estamos, nos dimos a la tarea de conversar con distintos especialistas y técnicos y poder contribuir a esta agenda y generar este corpus para que estuviera también en la biblioteca del maestro junto con los equipos. Y en el 2020, anticipamos, estamos produciendo un libro que va a integrar los resultados del trabajo cualitativo a todo este corpus de evidencia. Yo dejo acá y les dejo la palabra a Lili. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Pora situó el tema del poder inicial en las políticas de primera infancia, situó también dónde estamos hoy pero en relación a dónde estuvimos y a dónde queremos estar, porque este trabajo tiene mucho de foco en aportar a la planificación de políticas. Y también les contó cómo nuestra mirada trata de incorporar esta mirada bien política, esta mirada que contempla el federalismo. Entonces van a ver en todos los informes un fuerte esfuerzo por mostrar qué está pasando en cada una de las jurisdicciones de nuestro país. Y el tercer punto es esa especificidad del nivel, tratar de analizar esto entendiendo cuáles son las características específicas de este nivel educativo. Yo lo que les voy a contar es la parte más metodológica, qué fue, lo que estuvimos relevando, cómo lo hicimos, como les decía esto, ya lo arrancamos hace dos años. Y el proyecto fue muy ambicioso en términos de tratar de buscar distintas fuentes de información, pero además de meterse con algunos temas que todavía no habían sido relevados. Entonces tuvo mucho esfuerzo, fue muy exploratorio en alguna medida, muchas de las cosas que hicimos. Con las ventajas y las limitaciones que tiene hacer algo exploratorio. Primero les quiero contar qué miramos o qué fuentes usamos para el análisis documental. El análisis documental se refleja principalmente en dos de los informes, que son los informes que abordan la regulación del nivel. Es decir, todas aquellas cosas que marcan las reglas del juego que hay en el nivel. Y en Argentina esta regulación está separada entre la regulación, lo que a veces se llama normativa administrativa, y el currículum, es más pedagógico. Entonces, para abordar esas dos dimensiones, en esos dos informes, lo que nosotros hicimos es relevamos toda la normativa que pudimos a nivel provincial. Esto parece sencillo, pero fue un esfuerzo inaudito de hablar con distintas fuentes, con distintas personas de las provincias, llamados, llegaban a la oficina, cajas de cartón, por correo, por normativa. Una de las conclusiones de ese informe era, la normativa es muy difícil de encontrar, pero hoy ya dejó de ser una conclusión. En realidad ahora toda esa normativa está acá en la página del Ministerio. Ahora voy a hablar un poquito de eso, del movimiento de las políticas. Entonces, el análisis documental fue el relevamiento de las normativas en las 24 provincias, que en realidad nosotros cuando arrancamos eso no sabíamos específicamente qué teníamos que relevar. Los actores de las provincias, la gente de las jurisdicciones nos decía, esto nos regula, fíjate esta resolución, nosotros esta no la miramos, miramos esta otra, esta es formal, pero no se activa. Después, para el trabajo más focalizado en el currículum, también analizamos los 32 currículums provinciales de nivel inicial y los NAPI, los Núcleos de Aprendizaje Prioritario de Nivel Inicial. Y también para el informe de docentes, analizamos todos los currículums de formación inicial docente en las 24 jurisdicciones y los lineamientos nacionales para eso. Eso en torno a los documentos, a la normativa, eso que se lee y se analiza. En términos de análisis cuantitativo, hubo un esfuerzo enorme también en este proyecto, que se ve tanto en el informe, se ve especialmente en el informe de cobertura, en el informe de oferta, pero hay una partecita de eso que también se ve en el informe de profesionales. Y ahí trabajamos, primero en el análisis de la cobertura, en las limitaciones, las posibilidades de las distintas fuentes de información, del censo, de la EPH, del relevamiento anual que hace el Ministerio. Ahí también hicimos un fuerte trabajo de estimaciones de cobertura, tratando de ver con esas distintas fuentes si podíamos llegar a la mejor estimación de qué faltaba en términos de oferta en nivel inicial. Después hubo un trabajo muy especial, que además se ve hermoso, ya lo van a ver en los mapas que va a mostrar Cora, que es tratar de ubicar la oferta y georreferenciarla. Entonces, que no sea solo oferta tanto en tal lugar, sino que se pueda ver un mapa con en qué territorios específicos está distribuida y cómo la oferta. Ese trabajo también se hizo y fue cuantitativo. Y también, por último, se trabajó para el informe de profesionales con el CENPE, que es el Censo de Profesionales y Docentes del IBE. Esas son las dos partes que se reflejan en los informes que van a ver hoy en términos de metodología. Y hay una tercera parte metodológica que ya fue abordada, pero que recién vamos a poder verla en el libro, que es la que tiene que ver con el trabajo de campo que se hizo en las provincias. Y ahí se trabajó en cuatro provincias muy distintas entre sí y se hicieron entrevistas, tanto a la gente del Ministerio de Educación como a representantes de otro tipo de ofertas también, que algunas se consideran de nivel inicial y otras no. Algunas están reglamentadas por el sistema educativo y otras no. También hicimos entrevistas en los institutos de formación docente y observaciones y entrevistas en jardines con distintos formatos institucionales. Lo que nos interesaba en ese tercer punto es tener un mapeo de las distintas organizaciones. Así que esto es metodológicamente el trabajo, los detalles de cada una de estas entradas metodológicas están en los informes, pero sí arrancamos entonces ahora a presentarles algunos datos, los más importantes, porque no tenemos tiempo de presentar todo, de cada uno de los informes. Así que paso a la de cobertura primero. Bien, pastén así, cruzada, interactiva. Bueno, vamos a tratar de ir recorriendo varios datos. De vuelta los invitamos a hacer y a escribir preguntas si van quedando para poder retomarlos al final de la mañana. Primero vamos a comentar algunos. Primero que nada agradecer y agradecer al Ministerio de Educación, especialmente a la Dirección de Investigaciones y Estadísticas, quienes nos abrieron las puertas a la información hasta el año 2016, con la que pudimos hacer este análisis de datos, con la preocupación de aproximar, hacer ejercicios para poder valorar las fortalezas y las limitaciones que tienen las fuentes de información disponibles a nuestro país para dar cuenta del alcance y la cobertura del sistema educativo en la población de los más chiquitos. Para ello analizamos tres, tres son las fuentes disponibles, cada una de ellas tiene fortalezas y también tiene serias limitaciones. Nosotros analizamos, junto con Martín, los datos provenientes del Censo Nacional de Población, ya bastante viejos hoy, casi a la vera del próximo censo, del año 2020, ya está próximo, con lo cual estas discusiones también nutren la discusión en torno a cómo fortalecer y mejorar nuestras estadísticas. También utilizamos la encuesta permanente de hogares y los relevamientos anuales de matrículas y cargos. Como les decía, cada uno de ellos tiene fortalezas, el censo claramente nos permite el mayor nivel de desagregación territorial, pero tiene la limitación de que indaga solamente respecto de la asistencia de los niños a partir de los tres años. La EPH, la encuesta permanente de hogares, indaga sobre un conjunto mucho más amplio de dimensiones e indicadores, pregunta a partir de los dos años, pero tiene la gran limitación de sólo abordar contextos urbanos de más de 100.000 habitantes. Sabemos que es muy interesante la información que brinde, nos permite aproximarnos a las grandes brechas de desigualdad, porque permite relacionar la información educativa con la información de contexto, pero justamente no nos permite mirar en aquellos contextos donde había mayor déficit de oferta, que son las ciudades más pequeñas y el ámbito rural. Y finalmente, los relevamientos anuales, que es un instrumento censal dentro del sector educativo, que mide y releva información de todas las salas, entonces desde mirando la participación de los niños de 45 a 5 días, pero tiene la gran limitación de que solamente es sectorial y nos habla de los que están matriculados y no de los que no están. Bien, la idea era mostrar algunos datos para dar cuenta de los grandes hallazgos y resultados, algunos de ellos no son novedosos porque es conocido el diagnóstico de que en primer lugar hay grandes disparidades setáreas. Nosotros aquí usamos los datos que nos permiten ver tendencias. Sabemos, como decía, como mostraba el gráfico anterior, que la sala de 5 y 4 años están casi universalizadas y los desafíos más grandes están en el grupo de 3 años y para los más chiquitos. Pero sabemos que esta tendencia fue creciendo, las tasas fueron creciendo, mejorando desde el año 2000 a esta parte, sobre todo para la sala de 4 años y esto es lo que anticipaba antes. El esfuerzo estuvo en garantizar esta cobertura, esta oferta, y evidentemente los datos muestran esto. Una segunda disparidad que encontramos es por nivel socioeconómico y esto también es un dato conocido que hay que seguir trabajando para revertir y es como vemos en cada uno de los grupos setarios que la mayor probabilidad de acceder al sistema educativo es en los años obligatorios, pero sobre todo en los niños de familias de mayores ingresos, de mejor condición socioeconómica, especialmente para los más chiquitos. Entonces, luego aquí vamos a empezar a ver como estas brechas en torno a la probabilidad de acceso y luego la probabilidad de oferta disminuye para los sectores más vulnerables. Una tercera disparidad tiene que ver con las brechas por jurisdicción. Como les decía, si bien sabemos que todas las provincias han hecho grandes esfuerzos en ampliar las coberturas y han logrado que la sala de 4 crezca significativamente en todas las jurisdicciones del país, todavía hay grandes diferencias entre las jurisdicciones de nuestro país. Mientras hay un conjunto de provincias que cerca del 90% de los niños de 4 años acceden al sistema educativo, en otras es menor al 60% y en algunas solo el 55%. Y más, perdón, las brechas son más altas cuando miramos las salas de 3 y las salas de 2 que son casi marginales. Con respecto a la última disparidad, tiene que ver con el sector de gestión y aquí una doble brecha que muestra la alta segmentación que hay también en torno al tipo de cobertura, digamos, a la cobertura que tienen en función del origen social y del sector de gestión al que asisten. Vemos que los chicos, los niños más vulnerables, los del Quintil 1, acceden predominantemente a escuelas del sector estatal en detrimento de aquellos que provienen de los sectores más acomodados que fundamentalmente están matriculados en escuelas del sector privado. ¿Qué pasa con la oferta? Porque esto es lo que nos toca como sector educativo, pensar en qué medida se ha avanzado en garantizar que haya escuelas del nivel inicial que ofrezcan las distintas salas en todo el territorio. Y aquí mostramos cuatro mapas, cada uno de ellos refleja, el primero identifica, y esos son los puntos azul oscuro, a todas las instituciones que ofrecen los dos ciclos del nivel, lo que nosotros llamamos escuelas que tienen jardín de infantes y también el ciclo maternal. Ese sería el ideal de institución. El segundo mapa, ya más lleno de puntos, son todas las escuelas del nivel inicial que ofrecen una sala de cuatro. El tercero, si miramos solo a las escuelas que ofrecen sala de tres, y ahí vuelve a reducirse la cantidad de manchas en todo el territorio. Y finalmente, el mapa más flaquito, que son las escuelas que ofrecen el ciclo maternal. Avanzamos. Y aquí de nuevo hay disparidades en cuatro dimensiones. Por un lado, el incremento de las escuelas que podemos valorar, que se puede observar entre el 2008 y el 2016. El incremento fue leve, si se quiere, en términos de las expectativas y metas que se había planteado la política desde la obligatoriedad, que tiene que ver con que solo creció entre esos años el 7,8%. Un dato positivo es que, si vemos, creció más en las escuelas del ciclo maternal, aunque sigue siendo marginal la cantidad de establecimientos que ofrecen el ciclo, y también creció significativamente en las escuelas que ofrecen ambos ciclos. Algo que es positivo. Otro punto es que persisten las desigualdades según el tipo de oferta. Como veíamos en los mapas, 9 de cada 10 escuelas de nivel inicial en todo el país hoy ofrecen salas de 5 años y 4 años, pero solo 5 de cada 10 ofrecen salas de 3 años, y solo 15% tiene una sala para el ciclo maternal. Y hay aquí diferencias por sector de gestión, especialmente en las salas obligatorias. También, bueno, las disparidades por contexto socioeconómico, y acá integramos un dato muy importante, que es cuando analizamos la distribución de las escuelas en función del ISE, que es un indicador construido por el Ministerio de Educación Nacional junto con la OEI, que permitió caracterizar a los contextos territoriales según las características socioeconómicas, observamos que hay una distribución inequitativa en la distribución de las escuelas completas y del ciclo maternal, donde los contextos más desfavorecidos tienen menos oferta de escuelas de nivel inicial completa en detrimento de los sectores más favorecidos. Y esto se mantiene cuando uno mira aún la oferta del sector estatal. Es decir, todavía no revierte esa relación tampoco la política pública. La tercera disparidad tiene que ver con los contextos socioeconómicos. Acá simplemente, si quieren, focalicemos en el mapa más azul, que muestra la baja presencia por departamento de escuelas de nivel inicial que ofrecen el ciclo maternal. Y el primer mapa, el que tiene más colorado, es las escuelas que tienen sala de tres, donde están más distribuidas aún al interior de las jurisdicciones. El cuarto punto y último... Bueno. ¿Eh? Sí. Ah, no, ya pasamos. Bueno, perfecto. Entonces, dejo ahora a Luli para seguir avanzando con los resultados de los siguientes informes. Muchísimas gracias. Bueno. Están buenos los mapitas, ¿no? Dan una idea de dónde estamos parados, de cuáles son las deudas, de cuáles son los avances. Y hay algo que aparece con mucha claridad en todos los datos que nos fue mostrando Cora de manera fragmentación y la desigualdad, que es que el nivel inicial, yendo con la obligatoriedad, hizo importantes avances en todo lo que tiene que ver el jardín de infantes, cuatro o cinco años, sobre todo la obligatoriedad, los cinco o cuatro años. Y después, en los maternales, hay todavía una deuda, si bien sabemos que el nivel inicial compone del maternal y del jardín de infantes, hay una deuda mayor en términos de cobertura, que también la vamos a ver, y por eso lo adelanto, en el trabajo que nosotros hicimos en torno a la normativa, al currículum y a los profesionales. Le voy a arrancar contándoles un poco cómo nosotros hicimos, ya les conté metodológicamente cómo hicimos este trabajo, pero contarles un poco cuáles fueron los ejes que nos guiaron cuando nosotros hicimos el análisis de la normativa y que tuvimos que hacer en este primer trabajo exploratorio por separado. Como les decía, nosotros analizamos por separado lo que se llama normativa administrativa de la curricular. Cuando en realidad eso es algo que es producto de nuestra historia, de nuestro... Pero podría ser diferente, nosotros podríamos tener más integradas esas dos miradas normativas, más integrado el currículum con la normativa que guía la acción de los actores en el sistema educativo. Como les decía, estos informes ambos son exploratorios y descriptivos. De hecho, gran parte del esfuerzo estuvo en definir con qué categorías describir algo que todavía no estaba descripto y no tenía... qué mirar en las normativas era un gran esfuerzo para nosotros. ¿Cómo qué miramos acá? ¿Qué tratamos de detectar? La segunda cuestión es que es la dimensión declarativa. Nosotros lo que analizamos tanto en el currículum como en la normativa es qué se dice efectivamente y no qué está pasando en el territorio a partir de esa normativa. Eso lo vamos a poder hacer, esperamos, en el próximo paso, que es el análisis ese que les contábamos que vamos a hacer en cuatro jurisdicciones que van a permitir mirar de otra manera todas estas cuestiones que hoy las analizamos desde una mirada más formal. Y el tercer punto es que en ambos informes trabajamos sobre el foco en el federalismo que eso para nosotros significaba todo el tiempo pensar en cuál era la normativa nacional que enmarcaba o no y hasta qué punto lo enmarcaba el reto y cuál era la normativa provincial. Y ahí vimos muchas diferencias en relación tanto al tema normativa administrativa como currículum como profesionales. Y lo que nos interesó en esas diferencias es poner el foco en el federalismo que básicamente es pensar cómo es esa articulación específica entre nación y provincias para cada uno de los temas. Les cuento entonces cuáles fueron las categorías o el análisis que nosotros hicimos para la regulación de normativa. Estos son los ejes que para nosotros fueron centrales y nos permitieron ir comparando los distintos trabajos. Trabajamos sobre la definición del nivel inicial, estructura y ciclado, obligatoriedad y universalidad en cada uno de los relevamientos normativos, los objetivos del nivel inicial y cuáles son las responsabilidades que se le asignan en esa normativa a la Nación y o a las provincias. La segunda parte ya entrando más a la organización al interior del nivel inicial miró en la normativa cómo se hablaba y cómo se definía la creación y apertura de secciones y de cargos, también los formatos institucionales a los que se hacía referencia que esto varía mucho de una u otra jurisdicción, qué menciones se hacían del personal, cuál era el personal reconocido en esas instituciones de nivel inicial, la inscripción y priorización de vacantes, tanto la priorización e inscripción de vacantes como la creación y apertura son dos ejes claves cuando una de las metas de nuestra política es avanzar en el acceso al nivel porque cómo se definen esas dos cuestiones hacen a la equidad de cómo se va a ir avanzando en ese camino. También analizamos el espacio físico por niño y el radio que se propone entre alumnos y docentes, la duración de la jornada, el comedor escolar, la articulación con las familias y la transición con primaria. Y no les voy a poder decir qué salió en cada una de las 24 jurisdicciones de esto pero eso sí está en el informe y se analiza qué es lo que aparece pero sí me quiero centrar en dos ejemplos que aparecen en el informe pero que son ejemplos porque lo que intentan es mostrar dos características que se replican en cada una de esas categorías. El primero y es la tabla que ven hacia la derecha es un ejemplo de la heterogeneidad que hay en la normativa y de los vacíos y solapamientos. Y acá queríamos aclarar algo en relación a la heterogeneidad. La heterogeneidad no es un problema en sí mismo que haya normativas heterogéneas. El tema es cuando esa heterogeneidad es anónica es decir no responde a reglas específicas o objetivos de política educativa. Es cuando hay un solapamiento de normativa que algunos actores conocen y otros no pero que en realidad no permite planificar y esbozar caminos para alcanzar una mayor equidad en la oferta del nivel. Y el ejemplo no sé si lo ven o no si lo ven el ejemplo es básicamente cómo cada una de esas normativas habla de la cantidad máxima de niños por sala y si uno mira en sala de tres años las diferencias van hasta al doble hay provincias donde ese número es 28 30 alumnos por adulto y otras donde es 15 y este es un ejemplo si veríamos jornada veríamos lo mismo también estas disparidades si viéramos cada uno de los otros puntos veríamos esta heterogeneidad y estas disparidades y el segundo mapa el mapa que se ve ahí habla de otra característica que para nosotros fue clave en analizar la normativa que es hasta qué punto la normativa es específica del nivel y esto tiene que ver con la reciente institucionalización del nivel y nosotros veíamos que como muy positivo la normativa que era específica para el nivel porque había muchas provincias que tomaban la normativa o de primario de reglamentos generales de escuelas y no la especificaban para el nivel y por todas estas cuestiones que mencionaba Cora de que el nivel inicial tiene particularidades si es diferente a nivel primario y a nivel secundario para nosotros es clave que esa normativa sea específica el nivel creemos que habría que apuntar a especificar más qué es lo necesario para este nivel educativo y al interior de este nivel educativo para los distintos años que también son muy distintos les voy a contar ahora brevemente la regulación lo que vimos en currículum está Hugo Labate acá que después va a comentar sobre eso y nos va a poder contar más acá lo que nos quiero decir es que nos pasó el tema de la política en movimiento cuando uno analiza e investiga la política terminas de escribir el informe y a los dos minutos te llaman tres y te dicen mirá el de Neuquén ya salió el de Río Negro ya se... el provincia de Buenos Aires acaba de sacar el diseño bueno lamentablemente no logramos incorporarlo el documento ya editado impreso pero tenemos la oportunidad del libro para ir incluyendo todo eso que está pasando todo eso que está pasando en las jurisdicciones y que nosotros no logramos relevar por el momento en el que hicimos el relevamiento habla de un desarrollo curricular muy activo en las provincias muy activo y hay mucho movimiento en relación al desarrollo curricular de nivel inicial en distintas provincias quiero contarles un poco cómo vimos nosotros al currículum nacional lo vimos el currículum nuestro ya tiene 16 años los núcleos de aprendizaje prioritario para el nivel inicial es un currículum que en nuestra opinión se focaliza en los chicos más grandes está más centrado en la obligatoriedad como todos los NAP todos los núcleos de aprendizaje prioritario están pensando en esos contenidos para la obligatoriedad y es sectorial y esto es algo que se ve sectorial para nosotros significa que es un currículum que se centra en el sistema educativo que le habla al sistema educativo y esto para nosotros es un buen ejemplo de algo que la Argentina todavía no ve y que muchos otros países de América Latina están viendo que es pensar el currículum como un instrumento también para apuntalar políticas más integrales de primera infancia y ahí por ahí un ejemplo es Uruguay que su currículum es de 2014 y ahí se hizo un esfuerzo enorme por incorporar distintas visiones en ese currículum y no le sirve solo al sistema educativo sino también a otras instituciones que atienden chicos de este nivel así que eso relaciona al nacional y en relación a los provinciales hay muchísimas diferencias hay un mapita que sigue que muestra que la mitad de las provincias por ejemplo no tienen un desarrollo curricular específico para el nivel maternal esto tiene que ver con lo que contaba Cora también de cómo se priorizó y se avanzó en la parte que decidimos que era la prioritaria y eso está muy bien y por ahí queda para el futuro pensar el desarrollo de los jardines maternales como me queda un minuto voy a pasar muy rápido por el informe de profesionales del nivel y este confieso que fue el más difícil fue el más difícil porque por un lado teníamos muy poca información para poder describir a esos docentes y no docentes que trabajan en instituciones de nivel inicial tenemos el CEMPE que es el censo docente que tendría información muy valiosa pero no fue publicado entonces no teníamos la información para poder abordarla solo sabemos de ahí cuántos docentes de nivel inicial hay y hay otra fuente de información que nos da datos muy interesantes que es el relevamiento anual pero lo que podemos analizar ahí no es tanto la trayectoria de cada docente sino más bien cómo se organizan las plantas orgánicas funcionales dentro de cada escuela de nivel inicial dentro de cada institución eso es muy valioso pero no nos permite hablar del sujeto docente no nos permite saber cuántos son ni cómo están formados ni dónde se recibieron ni si trabajan en un tipo de institución u otra toda esa información no la tenemos también lo que nos pasó con el informe de docentes es que había puntas muy interesantes pero que eran difícil de articular entre sí estaba el tema datos estaba y sale con mucha fuerza el rol que tuvo el Info a diferencia de los contenidos curriculares de las provincias donde vemos mucha heterogeneidad el currículum de la formación inicial de los docentes está muy alineado hay lineamientos nacionales están todos en línea no hay impresiona mucho ver esa articulación que logró hacer el Info en relación a los contenidos curriculares para el nivel inicial y para la formación inicial de los docentes y eso se ve también en otra característica del Info que fue la formación situada que eso también es algo que se sostuvo y se sostiene y que llega al nivel inicial para nosotros hay dos conclusiones de este trabajo que son la sectorialidad de estos diseños eso para nosotros es un tema a la luz que les decía tratar de apuntar una política más integral de primera infancia y eso nosotros lo vemos al analizar este informe analiza los 32 en realidad son currículums de formación docente y perdón 24 y lo que analizamos ahí y miramos y comparamos eran las finalidades las capacidades y las prácticas y si uno mira esos tres aspectos en esos 24 diseños lo que ve es que está focalizada en el sistema educativo y lo último es que el foco de la información que tenemos en este informe acerca de los docentes acerca de los profesionales se centra en el rol del docente y ahí nosotros creemos que sería muy importante en el futuro empezar a indagar cuáles están bien y cuántos son y cómo están distribuidos todos esos otros profesionales que participan en las instituciones de nivel inicial así que con esto cierro el informe de docentes acá hay un pequeño gráfico pero que los invito a mirarlo en el informe que es esto que yo les decía de las plantas orgánicas funcionales donde hay más directores en qué tipo de oferta hay más docentes auxiliares pero esto lo pueden ver después en el informe y pasamos entonces a qué recomendaciones llegamos a partir de todo este análisis bueno buenísimo llegando al final creo que esperamos haber podido reconstruir brevemente en una síntesis ajustada realmente los invitamos a mirar cada uno de los informes el objetivo de poder ofrecer informes temáticos era entrar en profundidad y ofrecer la mayor apertura de la información que existe que está disponible a la que pudimos nosotros acceder pero nos muestra claramente que el panorama es complejo hay muchos avances y eso hay que realmente valorar y celebrar realmente ha habido un esfuerzo muy grande de todas las jurisdicciones de avanzar en garantizar la cobertura sobre todo si pensamos en que muchas provincias están muy muy atrás en términos de acceso en términos de ofertas sabemos que el escenario es muy heterogéneo como comentaba Luli en estas tres grandes dimensiones que nosotros abordamos y sabemos también que logramos abordar un conjunto de temas muy amplio pero hay otro tanto sobre el cual todavía no hay evidencia que tiene que ver con aspectos claves que hacen a la calidad con aspectos vinculados a las características de la infraestructura por ejemplo la característica de la distribución de los materiales pedagógicos aspectos vinculados a la formación continua a la dotación de equipamiento en las escuelas que todavía no es posible sistematizar y terminaría realmente construyendo un diagnóstico más completo pero en el marco de este análisis multidimensional si se quiere integral que creemos realmente contribuye a avanzar en la agenda y en el diagnóstico identificamos cuatro grandes temas sobre el que creemos es importante avanzar en términos de política por un lado continuar ampliando el acceso a la educación inicial sobre todo para los niños más pequeños hasta los cuatro años pero haciéndolo siguiendo criterios de equidad y aquí nos enfrentamos a un escenario complejo en un marco de alta de restricción presupuestaria y de inversión sabemos de los recortes que ha habido sabemos de las limitaciones de poder asegurar la inversión y creemos fuertemente que es necesario promover mayor articulación con los otros sectores de gobierno que ofrecen servicios para la primera infancia para potenciar en el hoy en el corto plazo y en el mediano una ingeniería de ofertas que aseguren calidad y ahí por eso es primordial la articulación la generación de acuerdos en torno a los contenidos al currículo a la formación de los profesionales para poder ir brindando mayores oportunidades en el territorio a los niños en el corto plazo en segundo lugar creemos que es fundamental establecer criterios nacionales para garantizar mayor coherencia en la normativa y avanzar en la formulación de definiciones curriculares para el ciclo matamá ya sobre esto se explayó Luli en tercer lugar fortalecer la formación inicial y continua del sector educativo y alcanzar a todos los profesionales que se desempeñan en espacios de crianza enseñanza y cuidado por esto que señalábamos recién la importancia de pensar de manera más antisistémica con el foco en el sujeto de derechos que son los niños y niñas que recorren muchas veces más de una institución por día están por la mañana por la tarde en un jardín de infantes y en el contraturno están en otros espacios tenemos que asegurar que todos ellos haya los mismos criterios para garantizar espacios de calidad y de desarrollo y finalmente fortalecer las fuentes de información disponibles para medir y caracterizar la cobertura y la oferta a nivel inicial que va a permitir asegurar una planificación estratégica y ese aspecto que es más técnico es crucial cuando los recursos son escasos tenemos que saber identificar y entender con qué recursos y inversiones tenemos que llegar a los distintos territorios poder discutir sobre la jornada sobre la duración de la jornada en aquellos contextos donde sabemos que para las familias es clave poder asegurar espacios de cuidado educativos y también de crianza durante jornadas más extendidas mientras que en otros contextos no está la demanda realmente creemos que avanzar en un diagnóstico preciso completo y sistémico y generar acuerdos nacionales nos va a permitir avanzar en una agenda ineludible pero sobre todo sabemos que es necesario asegurar y respaldar todas estas acciones con presupuesto que permitan acompañar las metas que establecemos en el tiempo con la inversión necesaria bueno cerramos la mesa les agradecemos muchísimas gracias